Muy contento porque el pleno del consejo estatal tuvo a bien tomarme en cuenta dentro de la lista que fue presentada el día de hoy que es una lista que fue consensada y que además es una lista es muy integral no con mucha apertura todos los consejos son complicados este obviamente tenía su peculiaridad pues es un tema donde vamos a elegir la lista o los los candidatos al constituyente y creo que este pues si tenía su forma de cabildear diferente teníamos que ver el tema de los perfiles tenemos que ver el tema de la apertura de nuestro partido que fue muy importante y la verdad yo celebro que al final se llevó un acuerdo se llevó un acuerdo y que y que hay grandes personalidades que hoy forman parte de las propuestas del prd ahí hay varios temas un globo obviamente principalmente el salvaguardar en nuestra constitución los derechos sociales todos toda la política social que hemos este que hemos avanzado y que hemos implementado desde que el prd gobierna esta ciudad y que y que han sido y que han sido pues prácticamente punta de lanza para que se repliquen incluso en otros estados yo creo que esos temas van a ser nodales y fundamentales para la defensa y que queden plasmados en nuestra constitución vamos a hacer al menos la experiencia legislativa que tenemos vamos a ponerla en práctica pero primero vamos a tratar de de ganar el mayor número de constituyentes a vargas Gracias por ver el video.